Tenemos un pedazo de función que es f de x igual a 2x más 1 0 menor o igual que x menor que 3 y x cuadrado menos 2x más 4 y 3 menor o igual que x menor o igual que 6 ¿Qué hacemos? Hay que hacer el área que ocupa esa función, ¿vale? El área, sí ¿Qué pasa? El área de una función f de x entre a y b Este área se puede calcular mediante la integral definida entre a y b de esa función ¿Vale? Entonces yo lo voy a hacer flojito Yo hasta te la voy a dibujar y todo Voy a dibujar la función 2x más 1 entre 0 y 3 ¿Vale? Entonces sería igual a 2x más 1 Voy a hacer una tablita entre 0 y 3 y para 0 ¿Vale? 1 y para 3 ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 No he comprado nada porque se me ha olvidado ¿Qué compro? Si es que no sé qué comprar ¿Y le compro una tablita de hoy? ¿Y le compro una tablita de hoy? Este trocito es muy fácil Es la integral desde 0 a 3 de 2x más 1 Confío Vamos a poner diferencial de x Te vayan a decir ¿Es que no me pone diferencial de x? Confío en que te acordarás de algo de las integrales ¿Te acuerdas de algo o no? Tú haz de algo una vez las integrales Formulita de integral La integral de x elevado a n es x elevado a n más 1 partido n más 1 ¿Vale? Entonces Si hay un número delante se saca La integral de 2x es el 2 por la integral de x que está elevada a 1 x cuadrado partido 2 Y la integral de 1 es x ¿Por qué? Pues la derivada de x es 1 ¿Vale? Y ahora usamos la regla de Barrow ¿Qué dice la regla de Barrow? Pues sustituye el 3 y te queda 2 entre 2 te queda 1 Así que sería 3 al cuadrado más 3 menos y ahora sustituye el 0 0 al cuadrado más 0 ¿Vale? Entonces este área es 12 ¿Ok? Y ahora el otro trozo El otro trozo es x cuadrado menos 2x más 4 entre 3 y 6 ¿Vale? No Yo voy a calcular los puntos donde corta el eje x no vaya a ser que me salga por debajo y me salga una área negativa Entonces tengo que hacer una integral por parte Entonces una parte No la integra por parte con la fórmula de por parte Tiene un trozo y luego otro La b igual a 0 Y me queda que xe menos b raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac no corta ¿Vale? Como no corta mola es más fácil Da negativo no corta el eje x Entonces a mi me mola Entonces solo hago la integra directamente la integra entre 3 y 6 de x cuadrado menos 2x más 4 Primero integro La integral de x cuadrado es x cubo partido 3 La integral de x el dos aquí afuera es x cuadrado partido 2 y la integral de 4 es 4x entre 3 y 6 ¿Y el número sustituye? Espérate primero lo voy a poner bonito Primero el 6 y luego el 3 Claro los dos límites de integración Entonces me queda 6 al cubo partido 3 menos 6 al cuadrado más 4 por 6 menos y ahora sustituyo el 3 3 al cubo partido 3 menos 3 al cuadrado más 4 por 3 porque la resta ¿El qué? ¿El qué? No lo conoce O sea, sustituye el 6 y luego la resta y luego la resta sustituye el 3 Esta es la regla de Barrow ¿Y eso siempre va a ser? Sí Por ahora te lo tienes que creer A mí me pasa que yo me creo las cosas y luego en cursos superiores ya voy descubriendo por qué es así Para mí lo bueno es no... No... No preguntarme mucho las cosas ya lo descubriré cuando toque y toca Regla de Barrow Regla de Barrow Dame una calculadora guarda Que yo estoy malo ya Y se levanta Y tiene aquí el pedazo Movi-Sansu Ya estamos Ya sabes cómo me sienta, ¿no? 6 al cubo entre 3 es 72 72 menos 36 más 24 menos 3 al cubo partido 3 es 9 menos 9 más 12 60 menos 12 48 Y ya está y suma las dos Esto no tiene nada ¡Vale!